Concretamente en la jornada de hoy se ha desarrollado parte del programa Prevención de la Anorexia y la Bulimia en el Instituto Huerta del Rosario. Este proyecto va dirigido al alumnado de secundaria, padres y madres y al profesorado y se imparte en el centro Pablo Ruiz Picasso, en el Huerta del Rosario y en la Pedrera. El contenido de los talleres para los alumnos incluye la escala de satisfacción corporal, breve teoría sobre trastornos de la conducta alimentaria, concepto de autoestima y encuesta de detección de posibles casos. En el caso de los padres, madres y profesorado el contenido será escala de satisfacción corporal, teoría sobre trastornos de la conducta y concepto de autoestima. El proyecto de prevención del acoso escolar va dirigido al alumnado de secundaria y a los padres y madres. Además están tomando parte en este programa los centros San Agustín, Pablo Ruiz Picasso, Huerta del Rosario, Fernando Quiñones, La Pedrera Blanca y Ciudad de Hércules. La delegada municipal de salud María Ángeles Martínez Rico ha recordado que son talleres impartidos por una psicóloga contratada por el emplea más 30 de los planes de la Junta de Andalucía.